Cuando llegue el momento de sustituir el turbocompresor de su tractor Valtra, asegúrese de instalar un recambio original de ACCO. El turbocompresor es una parte fundamental para el rendimiento de su equipo. Si tenemos en cuenta que un turbo gira a 150.000 revoluciones por minuto, está claro que el más mínimo problema puede tener una gran incidencia sobre el rendimiento, la eficiencia, la economía de combustible y las emisiones. Echemos un vistazo a estos dos turbos. A la izquierda tenemos un turbo original de ACCO, fabricado y probado según las especificaciones originales de ACCO. Está bien equilibrado, funciona a la velocidad y temperatura adecuadas, maximizando el rendimiento global y la eficiencia de su equipo y reduciendo las emisiones de gases nocivos. Compárelo con un turbo no original. Este tiene un aspecto similar al turbo de ACCO, pero no es igual. No está tan bien equilibrado y se calienta ligeramente. Por eso, tanto la potencia del motor como la eficiencia del combustible se reducen. Hasta la más mínima caída de la potencia total del motor requiere un incremento de las revoluciones y una mayor cantidad de combustible para hacer el mismo trabajo. En un periodo de funcionamiento de 1.200 horas, esto puede suponer un consumo adicional de hasta 4.000 litros de combustible, dependiendo de la potencia de la máquina. ACCO le proporciona una amplia gama de turbos nuevos y reacondicionados. Un turbo original, fabricado de acuerdo con la especificación del fabricante original y dotado de una garantía total de 12 meses para toda la unidad. Así pues, cuando tenga que cambiar su turbo, acuda a su concesionario ACCO y solicite un recambio original de ACCO. La mejor solución a largo plazo para maximizar el rendimiento, la eficiencia y la rentabilidad. Gracias por ver el video.